¿Cómo contar historia para aquellos que no son especialistas en historia? No creo que exista algo así como la demanda social de historia, sino que hay demandas distintas porque la sociedad es muy variada y pide cosas diferentes, pero en general la historia es algo que tiene un consumo bastante amplio de público de distintas edades y distintas condiciones sociales y ahí hay un mundo en el cual mucha gente interviene, que es este amplio mundo de la divulgación. Por un lado hay una divulgación que no está tan vinculada con el mundo de la investigación, en general los divulgadores más exitosos que muchas veces son criticados de los ámbitos especializados, en particular porque no actualizan su discurso, sino que son discursos que a veces vienen repitiendo algunos bastante más antiguos. Y en general ya es un lugar común decir que muchas veces los ámbitos especializados hablan dentro de sus propios espacios y les cuesta bastante ir hacia afuera. Creo que una cosa que viene pasando en los últimos años es que se buscan por distintos lugares, distinta gente, puentes entre ese mundo, se puede llamar académico de alguna manera, o del mundo de investigación profesional y el mundo externo, y eso tiene como dos aristas. Por un lado uno puede pensar la divulgación como simplemente bajar contenidos generados, en clave le pongo 20 comillas científica, es decir, profesional, y cómo sacarlos de esos lugares para ablandarlos y hacerlos interesantes para un público más amplio. Esa es una manera, pero la que me parece más interesante es que el propio ejercicio de pensar en otros públicos puede obligar al mismo mundo de la investigación a pensar de otra manera, es decir, a pensar la propia práctica historiográfica, la propia forma de hacer historia, de construir el discurso histórico de una manera distinta, porque la divulgación tiene algo muy interesante que es que obliga a ciertas síntesis, a ciertas búsquedas, que en algún punto a veces obliga a volver a grandes relatos, a miradas amplias, cuando el mundo de la investigación especializada y historia tiende más que nada a fragmentación, y por lo tanto le cuesta mucho a veces generar miradas fuertes, y eso permitió, por ejemplo, que en toda la renovación historiográfica argentina, que empezó en la década del 80, grandes temas de la historia argentina quedaran afuera, es decir, uno podía contar cómo se construyó el Estado sin hablar de la guerra del Paraguay o de la conquista del desierto, temas que directamente transforman la manera de mirar ese espacio y que hoy en día están mucho más incorporadas, pero que en su época no fueron tan valoradas, y por lo tanto si uno hace eso en divulgación no puede saltearse porque le quedan unos agujeros muy grandes, entonces la divulgación puede suturar y obliga a repensar temas que la investigación no puede. Y después obviamente la divulgación tiene formas muy variadas, puede ser esta la televisión, puede ser la radio, yo ahora estoy en un museo, dirigiendo un museo, cada una tiene una especificidad de hechos, recorridos urbanos, es decir, son todas formas distintas, pero cada una, yo creo, obliga a un trabajo de adaptación y a una manera de pensar distinto de qué manera hablar hacia afuera, hacia afuera de estos ámbitos en los cuales nos formamos. Gracias por ver el video.